Alma Blanca 2015, fuckers Sucre Headrocker Studio Hace rato tal vez mi cuerpo se curra si roncan de masa y de balas en la lluvia Raperos sin nombre hablando de furia con dos en mi clica pero yo no la suya Hechas se cubren cuando tío, los dejo frío, mortal con beso En 2014 en la tarima de Rap Jam, fuck haters, fuck pussy, fuck fake gangs Fallen Clones, se hunde como el fucking Titanic, auténtico will kill, Kabel is Armin Fuck peace, estoy ready pa' la guerra con la munición llena esperando al que se atreva Alma Blanca sale bitches, game over, mi coro, Robert Black y el Pola Hacen malos actores hablando de calle y también de pistolas Y las balas suenan solas, loco